que este amor puede superar todo, este obstáculo y muchas más. Mijo, es más que un obstáculo. Está por encima de todo y de todos. Más allá de mí, de ti, de Fabiola. No, yo no pienso renunciar a ti, Julia. Y dime una cosa. ¿Podríamos ser felices así? ¿Tú podrías? Porque ya no. Por favor, no lo renuncies ahora. No renuncio. No obedezco nada más. ¿A quién lo obedeces? Adiós. A la vida, al destino. Llámale como quieras. No puedes luchar contra esto, Iker. No podemos. No tenemos ningún derecho. Te amo con locura. Como nunca había amado a nadie. y en el amor de este amor, tengo que estar salvada de tu mujer. En más que a tu hijo y pongamos todo en manos a Dios. Y como Betty la enfermera se echó para atrás, ahora tengo que ver cómo resuelvo esta situación. Pues sí, pero hay que resolverlo. ¿Sí? No hay mucho que pensar. Le tienes que encontrar un doctor que se preste a seguirles el juego. Qué fácil. Consigue un doctor que te siga el juego. Pues solucionalo, Diego. Solucionalo. Fabiola. Fabi, ya me contó Diego está cañón esto. Olvídate de todo lo que te dijo. Ya cambió todo. ¿Cómo que ya cambió todo? Sí, sí, Verónica. Estoy embarazada. Embarazada de verdad. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que Fabiola está embarazada de verdad. Muchas gracias, Tenerita. Gracias a usted. Buenas noches. Vengo por un paciente que vino con el doctor Lieja. ¿Sigue ahí adentro? ¿El nombre del paciente? Leonardo Corlejo. ¿Sigue con el doctor? No, ni siquiera entró. ¿Qué? Se presentó, pero cuando salí a buscarlo ya no estaba. Pésame, pésame, pésame. Pasaré mucho porque puedes hablar de mí. No, por favor, no. Yo quiero llevar nuestro recuerdo. Julia, no puedo. No puedo renunciar a ti. Ay, yo. Pero es la única salida que tenemos en este momento. Es que... No, no. No digas nada, ¿sí? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo voy a vivir sin ti, Julia? ¿Cómo? Piensa en ese hijo que viene en camino. Es la tu alegría. Sí, pero... Pésame, pésame. Yo me quiero llevar al recuerdo de tus hijos. No, no. No. Cada vez que intento repasar esa línea que me... Julián, te juro que no puedo. ¿Cómo voy a ser una buena familia con mi hijo y con una mujer que desprecio? Esforzándote. Pensando no en ti, ni en mí, ni en Fabiola, sino en ese bebé que a pesar de todo va a venir. Apoya a tu esposa. Cuídame mucho porque tiende a hacer locuras. No puedo, no puedo. Aparte con ella está en los fones. Dale la fortaleza que necesita. ¿Y este amor que sentimos que...? Este amor... me trae toda la vida. Nunca habrá otro. Aunque estemos lejos, nunca te voy a olvidar. Nunca, nunca, nunca. Y voy a estar aquí esperando. Porque si en este momento la vida no se está negando, estar juntos... ¿Quién sabe? A lo mejor... algún día... me estás dando una esperanza. Ver este amor tiene que haber una esperanza. Quizá algún día se hacemos lo correcto. no te voy a poder ver. Sería muy doloroso estar ambos, ¿sí? Por ahora... tienes que renunciar a mí. Ayúdame, mi amor. Dejemos que... que Dios siga la última palabra, ¿sí? para atrás... por tu amor... a mí me contiene... y sigo aquí. Mi el deseo digo... tu nombre sin querer... no puedo detener... este dolor... ¡Oh oh 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 oh... envuelto tanto ya... ¡Oh no! Mil meses por tu amor Aquí me tienes otra vez, Sanjuditas Vine nada más para pedirte que me ayudes Por favor, haz que alguien responda al anuncio que puso Ornelas Te lo ruego, necesito encontrar a mi nieto Gracias, mi amor Gracias, mi amor Sí, sí, ya sé lo que me vas a decir, Sanjuditas ¿Qué andas haciendo por aquí, Leo? Deberías estar con el doctor Pues sí, tal vez debería, pero ¿sabes qué? No pude De plano, no pude Fui, ya tenía un pie adentro, pero pues a la mera hora que me rajo Porque yo no quiero volver a pasar por lo mismo, tú lo sabes Subirme a una nube para después, ¿qué? Azotar hasta el piso ¿Y todo para qué? ¿Para qué es? Estoy muy bien así ¿Por qué no me pueden dejar en paz como estoy? ¿Por qué, demonios? Ay, perdóname, Sanjuditas, pero es que yo no soportaría otro golpe Además, ahora tengo el corazón hecho pedazos con la propuesta del tal José Carlos Por favor, que Nico no lo acepte Toda mi vida depende de eso Te lo suplico, dale una señal Muéstrale que él nunca la haría feliz Hazme ese favor, ¿sí? Alejandro Habla Esteban Lieja Sí, ¿cómo estás? ¿Recuerdas el paciente que me recomendaste, Leonardo Cornejo? Perdón, que me entró un ataque de todo Permítame un tantito Sí, sí, perdón, ¿qué me decías? Me comentó mi asistente que se presentó aquí en el consultorio Pero que se fue sin tomar la cita Bueno, pues, gracias, ¿eh? Por favor, avísame Sí, por supuesto, cuenta con el pago de la consulta Yo me encargo de preguntarle ¿Con qué esas tenemos? Voy a salir con Iker ¿Qué te pasó, Julia? ¿Lloraste? Luego te cuento, ¿sí? Iker me está esperando ¿Y esta? Me? ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Uy! ¿Y ahora tú qué quieres? Necesito hablar con Julia Lo suyo con Iker tiene que terminar ¿Ah, sí? ¿Quién lo dice? ¿Tú o quién? Yo, yo, tengo muy buenas razones Fabiola está embarazada Mira Te traje tu vino favorito Es de la cosecha que te gusta Gracias Pues, espero que Leo invite a cenar a Isa para que estemos solitos Es que tenemos tan pocas oportunidades de estar juntos Creo que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Eh, espérame, espérame, Lau ¿Qué pasa? Pues, nada Es que... ¿Qué, Marco? Tú y yo nos amamos, ¿no? Sí Claro que sí Claro que sí Laura Espera Eh... ¿Qué? ¿No íbamos a cenar primero? Este... ¿Prefieres... ¿Prefieres cenar, entonces? Eh... Está bien Ahorita te traigo la cena Sí, gracias Eres un pájaro de mal agüero ¡Un buita de carroñero! Yo seré lo que tú quieras Pero una cosa sí sé Que yo quiero lo mejor para Julia Y supongo que tú también, ¿no? Ay, claro que sí ¿Eres amiga? ¿Ahí está? Más que mi amiga Julia es mi hermana Por si no te has dado cuenta Ahí está, ahí está Entonces tienes que convencerla De que Kuniker no va a llegar a ninguna parte Ay, ¿contigo sí, Diego? Mira, papacito Mejor te vas pintando de colores Porque me está entrando un amoinaje ¿Para qué te cuento? Sí que estaba tan enamorado de Julia Y no quería nada con Fabiola Entonces, ¿por qué es tan embarazada? Qué raro, ¿no? Hola, Isabela ¿Cómo te va? Bien, gracias Disculpe, ¿ya llegaría Leo? No, todavía no, hija ¿Quieres que le diga algo? Sí, ¿podría decirle que ya voy para allá? Muy bien Entonces nos vemos más tarde Adiós ¿Quién anda por ahí? Yo, Leo Te acaban de hablar por teléfono ¿Quién? Ay, ¿quién más? Isabela Dijo que al... Doña Garro, ¿ya llegó Nicole? No, todavía no ¿Por qué? No, no, no Por nada Es que necesito platicar con ella ¿Quieres algo más? Eh, no, gracias Tomamos el café en la sala Digo, para estar más cómodos ¿Por qué mejor no lo dejamos el café Para otro momento? O... ¿Prefieres un digestivo, entonces? ¿Pasa algo? No, no, no Nada Lo que pasa es que Tengo un asunto Que me está dando vueltas y vueltas En la cabeza ¿Sabes? Del trabajo Claro ¿Sabes qué? Yo creo que mejor me voy Está bien ¿Nos hablamos mañana? Sí, sí, claro Yo, yo te marco José Carlos, ven Qué bueno que llegas Yo tengo una noticia ¿Qué pasó? Nada más me vine a cambiar Y voy a ir a ver a Nicol Te tengo una gran, gran noticia Te vas a ir de espaldas Fabiola está embarazada ¿Por qué? ¿Qué? Voy a ser abuela No te da gusto ¿Y Iker ya lo sabe? Ay, claro que ya lo sabe ¿Y te dijo en dónde está? Eso es lo mismo que Fabiola Y yo quisiéramos saber ¿Dónde está ese irresponsable? Quiero quedarme con esta imagen Quiero llevarme en las manos El calor de tu piel El sabor de tus labios Cada vez que intento rebasar Esa línea que me dejó ¿Qué haces aquí? No me digas que ya le fuiste Con el chisme a Julio Es que querías que hiciera La fui a buscar Pero no estaba Tal vez está con Iker En este momento Le voy a estar confesando Lo que pasó Pues ojalá y no Ah, no ¿Por qué? Porque si se entera Quiero que se entere por mí ¿Por qué va a ser? Diego ¿Estás dando por hecho Que ese bebé va a ser El milagro que separe a esos dos? Yo lo dudo mucho Ah Mira, yo conozco a Julia Julia no va a poder estar con Iker Sabiendo que Fabiola Está embarazada de él También conozco a Iker Y él no va a poder Zafarse de este problema Tan fácil Yo no metería las manos Al fuego por nadie Vamos a ver Quién es más fuerte Si la decencia O la pasión Y yo desgraciadamente Por lo que he visto en este mundo Pues le apuesto a los segundos ¿Cree que no estabas? No, es que me quedé Para estudiar un caso ¿Que no ibas a cenar con Laura? Sí, sí, sí Estuve con ella Pero ya, ya no sé A ver, ven Siéntate Ay, mamita ¿Qué pasa con Laura? Pues, es que Laura es una chava Que me gusta mucho Me la paso muy bien con ella Es más, la quiero Pero hasta ahí Oye, ella quiso Que llegáramos a más Y no pude Bueno, no quise ¿Por qué? Pues porque no me nació Mira Si no te has enamorado de ella Lo mejor fue no ir más allá ¿Tú crees? Es que Yo me sentí una idiota Ya estábamos ahí Hiciste bien Tú hiciste Lo que hace un caballero No aceptar Lo que en realidad No quiere tener Es que Una parte de mí quiere Pero la otra es A ver A ver, a ver Hermano No hagas con Laura Lo que Octavio hizo conmigo No la ilusiones A ver No puedes amarla ¿Para qué? No le vas a dar Lo que ella quiere Sí, la vas a lastimar Pero yo te aseguro Que a la larga Te va a dar las gracias Y como quedé En tercer lugar Pues para la próxima Don Apolinar Me va a meter En la grande En la grande Leo ¿Sabes lo que es eso? Qué bien, Bosco Qué bien ¿Sabes todo lo que se te ocurre decirme? ¿No te das cuenta, Leo? No, sí Sí me doy cuenta Y me da mucho gusto por ti La verdad ¿Qué tienes, Leo? Bueno, el doctor, ¿verdad? Ni siquiera entré con él, Bosco Llora, hija ¿Por qué tan tarde, amor? Tenía mucho trabajo ¿Me ha llegado José Carlos? No Pero dime ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? ¿Puedes venir a mi cuarto, mamá? Por favor ¿Pero qué tienes, hija? Arriba, te cuento Ay, hija ¿Te asustas? ¿Te dieron aumento de suelta, hija? No ¿Entonces? Te cuento ahora, mamá Ay, hija ¿Por qué? ¿Ven? ¿Estás enferma, hija? No, mamá ¿Tuviste problemas con él, o no? No, mamá No, ya he dejado de adivinar Sí, no es nada de eso Es 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 algo extraño Ay, ay, Dios, hija ¿De qué se trata? José Carlos me propuso matrimonio Ay, mi amor Ay, felicidades, mi vida No lo puedo creer ¿Me lo juras por Dios? ¿Te propuso matrimonio? Ay, Dios mío, Dios mío ¡Qué alegría, hija! Leo, pero si ya estabas ahí ¿Qué te costaba entrar con el doctor? Yo lo sé Pero hay cosas mucho más importantes Que estar nuevamente con un especialista ¿Qué puede ser más importante Que la posibilidad de recuperar la vista, Leo? La posibilidad de estar a la altura de Nicole No te entiendo, perdón Osco, yo me fui Porque ver ese doctor Solo me provoca angustia Miedo Y por otro lado Trabajar en el perfume Me emociona Me apasiona Y si yo puedo lograr Que se produzca a gran escala Eso es la diferencia del mundo Me puede cambiar la vida Por eso me tengo que concentrar en eso Y mucho más ahora que ¿Más ahora que qué? Más ahora que el imbécil Esa de José Carlos Le propuso matrimonio a Nicole ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, bueno Que me bebí Y ya tenemos boda en puerta Ay, tiene que ser aquí en la pensión Para que tu padre pueda asistir Ay, aunque sea en espíritu, hija Mamá, mamá Por favor, cálmate, ¿sí? Aquí nadie se va a casar Entonces, ¿dónde, Nicole? Porque mira, tu papá No me lo va a perdonar Si te casas en otro lugar No, me voy a casar, mamá Ni aquí Ni en ningún otro lugar ¿Cómo, hija? Lo que oíste Acabas de decir que José Carlos Te propuso matrimonio Eso no quiere decir Que voy a aceptar su propuesta Hija, ¿por qué no? ¿Qué no ves que ese muchacho te adora? Sí, pero yo a él no No, no te entiendo, hija José Carlos es un caballero Se desvive por ti Es guapísimo, decente No es conflictivo Y tiene dinero, hija ¿De verdad es que sería El marido perfecto para ti? Pues tengo otros planes, mamá Estudiar una especialidad Eso quiero Ay, hija Eso sí lo puedes hacer Estando casada, hija Es más, como la mujer de José Carlos Se te pueden abrir muchas puertas En el mundo del cine, amor No lo amo No lo amo Bueno, ese es un detalle Y él se va a ganar tu corazón No me estás escuchando, mamá No lo amo No se trata de un pequeño detalle Así sin importancia No lo amo Mi amor Con el tiempo El cariño crece Evoluciona He pasado bastante tiempo Con él como su novia Y mis sentimientos hacia él No han evolucionado nada ¿Sabes por qué? Porque no abres tu corazón José Carlos no es Ni será nunca el hombre de mi vida Hija Es que si no te das una oportunidad De verdad El amor nunca va a llegar a tu vida El amor ya llegó a mi vida Hace mucho tiempo, mamá Espérame Espérame ¿De qué me estás hablando, hija? De que no puedo querer a José Carlos Cuando mi corazón está ocupado por otro hombre ¿Cuál hombre? Leo Leo No puede ser tanto la verdad Que vivo en el melancolía Al saber que no eres muy libre Y siempre en mi mente está ¿Por qué tengo el corazón equivocado por quererte demasiado? Sin que seas para mí, ¿por qué sigo siendo así? Ese tonto enamorado que a su amor me da de callar Solo por verte feliz y escoger el ritmo en el amor